Amigos, el día de hoy me encuentro en Apisaco, Tlaxcala. Vine a conocer a las chicas que forman parte del equipo de Blue Devils. Ellas se van a integrar a la liga más importante de fútbol 7 a nivel nacional. Van a representar a Tlaxcala, así que vamos a conocerlas. Blue Devils nació en 2018 como un proyecto para incentivar el deporte dentro de las jóvenes de Apisaco, Tlaxcala. Desde su formación hasta el momento, las chicas han logrado participar en diversos torneos locales y estatales, en donde obtuvieron grandes resultados y hasta este 2021 es cuando debutarán en la Superliga de Fútbol 7. Que es el torneo más importante de esta categoría a nivel nacional, donde serán las encargadas de representar al Estado de Tlaxcala. Más que nada como tlaxcaltecas de querer, como siempre, representar dignamente a nuestro Estado y dejarlo a lo más alto. Porque a Tlaxcala siempre lo han visto como el patito feo o el más chiquito. Es un halago, es un honor nosotros representar este Estado y pues simplemente demostrarle que aquí en Tlaxcala hay muchísimo nivel y pues ir con todas. Para sacar ese campeonato. Me siento muy orgullosa porque así podremos mostrar que hay mucho talento aquí en Tlaxcala, que hay mucho potencial y muchas ganas de salir adelante y de poner en alto el nombre de Tlaxcala. El fútbol femenil se encuentra en crecimiento en México y para las integrantes de esta escuadra, jugar en Blue Devils a nivel nacional puede ser el trampolín que necesitan para cumplir sus sueños. ¿Sería una de tus metas llegar a algún equipo del fútbol femenil? Sí, es como un sueño, yo creo que para, no solo para mí, sino para cada una de mis compañeras. Es algo importante estar ahí y pues sí, claro que sí, sí está dentro de mis metas. Entonces como que sí me motivan y la verdad sí sería un sueño llegar a la MX. El camino de estas chicas no ha sido fácil, ya que antes de que se formara Blue Devils no tenían ningún otro equipo donde pudieran entrenar. Empecé entrenando con puros hombres, jamás había estado en un equipo de mujeres. Me enseñaron muchas cosas porque me ayudaban mucho a jugar con hombres en diferente forma de jugar. Pues era diferente fuerza, diferente toque de balón. Entonces dije, quiero probar con mujeres porque para ver en verdad qué hay aquí en Tlaxcala, cómo juegan las mujeres y así. Sin importar las adversidades en el camino de estas jugadoras, ellas saben que pueden llegar muy lejos en la Superliga de Fútbol 7. Blue Devils es un equipo que es eso, un equipo, no dependemos de ninguna jugadora. Todas tienen excelente nivel, todas vamos en la misma línea, tenemos los objetivos claros y sobre todo vamos en sintonía. Entonces creo que ese es nuestro factor, nuestra fortaleza, que somos un equipo. Las chicas de Blue Devils definitivamente van a dejar en alto el nombre de Tlaxcala. Tienen mucho talento y mucho que demostrar. Con imágenes de Sergio García, Montserrat Gómez, Noti 13 Deportes.